Que onda chicos, soy NX10, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en Roblox Y chicos, ¿saben en donde estoy? Ja, 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 sí Estoy en Robloxian Sí chicos, les traigo la noticia de que este mes, por fin, va a regresar Robloxian Ya me lo estaban pidiendo Un montonazo de veces Pero un montón, o sea Es la serie que Que más veían en mi canal O sea, la veían más Que Mundo Negri O sea, esta serie era una locura Pero bueno La dejamos de subir Y ahorita vamos a regresar Yo creo ya este mes con Robloxian Pero quería ver Ok, quería ver Cuánta gente de aquí Cuánta gente de ustedes Que están viendo este video Espera a Robloxian Cuánta gente de aquí Apoya y espera a Robloxian Cuánta gente quiere ver ya la serie Quiere ver a Nex y a Zul y la loca Si recuerdan la serie, ¿no? Me imagino que sí Porque les digo Es la serie que más veían en el canal Así que bueno Yo entré para ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Epilepsia? Bueno, no sé ¿Qué rayos pasó ahí? Pero bueno Chicos, les digo Yo entré para ver Cómo estaba el mapa ¿Ok? Para ver los planes Para la nueva serie Porque será como Como una segunda temporada ¿Ok? Por así decirlo La otra Hasta ahí quedó Ya lo verán Cuando inicie la otra temporada Este mes Va a iniciar Va a iniciar Dependiendo de ustedes ¿Ok? Dependiendo del apoyo Que veo en este video De los comentarios Si veo que ya quieren o no Si veo que Que bueno Este video no tiene mucho apoyo Y tampoco tiene Pues Muchas visitas Pues A lo mejor Ya no es tan Apoyada como antes ¿Ok? Y no le voy a meter Tanta prioridad Pero bueno Yo creo que sí O sea Yo creo que Es de las series Que más esperaban Y que más apoyaban Así que yo creo Que sí va a tener apoyo ¿A poco no? Pero bueno Les digo Vine a ver Cómo estaba aquí el mundo Para empezar a planear Las ideas Y este Y estoy viendo Que ya cambió un montón O sea Cambió desde la última vez Que grabamos Ha cambiado un montonazo Las casas Las tiendas El spawn O sea Todo ha cambiado Un montón Vean Aquí hay casas Esto no sé qué es No tengo ni idea Pero bueno Sí ha cambiado Un montonazo ¿Eh? Un montonazo Me acuerdo O sea De La última vez Creo que quedamos En que Iba a invitar A Zulia Al No sé No sé No sé Pero bueno Les digo que va a comenzar Va a ser como una segunda temporada O sea Aquella temporada Vamos a seguir más o menos Con la misma trama ¿Ok? De Zulia y la loquita Y yo Que la conozco Y así Pero va a ser Otra temporada ¿Ok? Vamos a iniciar otra historia Y así Pero con la misma trama Bueno Ya lo verán ustedes ¿Ok? Las casas están más caras ¿Acabo de comprar una casa? Acabo de comp... ¿En serio? ¿Me acabo de comprar una casa? ¿Pero si yo no quería comprarla? O sea Con el simple hecho de acercarte Te deberían de dar la opción así de ¿Quieres comprar esta casa? Presiona así para continuar O algo así O sea No nada más acercarte Y dale un verso a la puerta Y a que la compres ¿Eso qué? Bueno Siéntate a ver la tele Siéntate a ver Mundo Neglin Ah no Roblox Mundo Neglin No lo podemos subir ahorita No sirve mi compu Chicos O sea Eso de que no sirva mi compu Está muy mal Yo creo que Vamos a No vamos a tener Mundo Neglin Durante muchos meses ¿Ok? De una vez les aviso ¿Por qué? Porque mi computadora Es la que está fallando ¿Ok? Ya intenté abrir mi cuenta En la compu de Zul Y en otra Así Y si me abre y todo O sea Es mi computadora La que ya no sirve Entonces Necesito ahorrar Para una mejor computadora Y para comprarme esta Que tengo ahorita Estuvimos ahorrando Como un año y medio Entonces Ahorita voy a ahorrar Otra vez para otra compu Y me voy a tardar No sé A lo mejor otro año Entonces chicos Lo siento Lo más seguro es que Paremos Mundo Neglin Por unos meses Muchos meses Pero bueno Ya les avisaré bien después ¿Ok? Pero bueno A ver Voy a seguir revisando Mi casa Que acabo de pagar Mucho dinero Por una casa Y Oh Un baño Ay No me vean Oigan Pero el dinero ¿Qué? Ya se me gastó ¿Ya no lo recupero? ¿Saben? Eso Eso no me gusta De aquí De Roblox Porque Compras una casa Y cuando vuelves a entrar Creo que ya no la tienes ¿O sí? A ver Ustedes son los expertos De Roblox ¿Saben? Si yo por ejemplo Si le doy aquí A mudarme ¿Qué pasa? Ah Ya no tengo casa Mi casa Ya el dinero Se perdió ¿No? Me acabo de perder Ahí 100 Dinerazos Pues nada Pues así Chicos Una buena manera De perder el dinero Es Dándole a mudarse A ver Pintar Aunque se pueden pintar Vale Hay muchas cosas Que yo no sé De todo lo nuevo Que me tiraron Les digo Pero bueno Da igual Da igual Lo iré explorando Ya conforme avanza La serie de Roblox ¿Ok? Que les digo O sea Quiero ver O sea Este video Lo estoy grabando Simplemente Para ver Cuanta gente Más o menos Va a estar apoyando Estos videos De Roblox ¿Ok? Porque Es una serie Que tanto me pedían Que tanto les gustaba Y que ya va a regresar Este mes Y Y bueno Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Esto de ahí qué es? Como que un fallo En la construcción ¿No? Nada más Pero bueno Aparte estoy trabajando En otra serie De De Minecraft Eh Sin mods Porque No me sirven los mods No puedo Les digo que mi computadora Está Está muerta Pero bueno Ya eso Ya les daré Más spoiler después ¿Ok? De momento pues De momento simplemente Quería meterles El hype De De Roblox Y ya Oigan ¿Alguien sabe por qué No se puede escribir mi nombre? Vean Si yo escribo Next Vean Aparecen gatitos aquí De hecho cuando entra gente A verme Y me habla Next No No les aparece tampoco El nombre O sea No pueden escribir Ni Next Ni Next 10 ¿Lo ven? No pueden Creo que Zully tampoco ¿Ah? ¿No lo ven? No sé por qué Como que Como que banearon Nuestros nombres No sé por qué Pero Está raro O sea Es como si hubieran Baneado nuestros nombres Y nadie puede escribir Nuestros nombres ¿Esto de arriba ¿Esto de arriba qué es? No sé Pero ¿Alguien sabe por qué es? Si alguien sabe que me lo digan en los comentarios Por favor Porque no está chido O sea Vienen a escribir mi nombre ¿Qué es esto? No quiero Vienen a escribir mi nombre Next Hola Soy Pero no puedo leer Porque no dice Next O sea No No aparece su nombre Por cierto Quité la música Porque aquí Siempre hay copyright Ahora justo 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 no suena Ahorita Pero Ahorita que Yo entré Había una canción Con Con 15 mil millones de copyright Luego me preguntan Next ¿Qué es copyright? Bueno Es cuando Ponen una canción Con derechos de autor Y si yo pongo una canción Con derechos de autor En mi video Pues Ese autor Hagan de cuenta Que yo meto una canción De De Justin Bieber Que no la voy a poner nunca Obviamente Pero Imagínense que yo pongo Bueno Pues esa canción Tiene derechos de autor Porque es una canción De Justin Bieber Entonces Si yo la pongo Me meten Me pueden meter Strike O Justin Bieber Puede Hacer Que gane dinero Con Mi video O sea Yo subo el video Pero él gana dinero Porque está su canción En mi video Entonces Por eso no podemos Meter los youtubers Canciones con copyright ¿Ok? Bueno Ya expliqué eso Es que luego Siempre que digo Copyright Me preguntan Siempre llega alguien nuevo Next ¿Qué es copyright? Pues eso Vale Esto es para mí Más rápido No sé por qué No lo estaba usando Desde hace rato Pero bueno Vean Ahora sí ya chicos Este Ya casi voy a dejar el video Por aquí Lo que les digo Robloxian regresa Ya este Este verano Ya regresa este mes ¿Ok? Dependiendo del apoyo En este video Pues va a regresar Antes O un poquito después A fin de mes No lo sé ¿Ok? Ya veré Dependiendo del apoyo De este video Metieron un montón De cosas nuevas A Robloxian Las cuales Las iré descubriendo Junto con Con la loquita De Zully Así que bueno Eso ya lo veremos Después Parece ser que Tendremos más casas Para comprar Ya nos inventaremos Algunas otras historias ¿Ok? Porque les digo Va a ser una nueva temporada ¿Ok? Va a ser nueva temporada Nuevo Nueva historia Y nuevo todo ¿Vale? O sea Pero con la misma Trama De Nex y Zully la loca ¿Vale? Esta casita También parece ser Que es nueva Creo que sí No estoy seguro Pero creo Que sí A ver Cambiar canción De todas maneras Chicos Por si alguien No conoce La serie de Robloxian Que no lo creo Yo creo que ya Todo el mundo la conoce Les dejaré ahorita Aquí al final El primer episodio ¿Ok? Ahorita al final Les dejaré Por la parte izquierda A lo mejor El primer episodio Y en la parte derecha Pues el último video Que se subió El de ayer Así que bueno ¿Esto qué es? Ah Estos son las canciones No quiero canciones O sea No me gusta Si hubiera una manera De quitar las canciones Pero sin quitar el sonido O sea Que yo tuviera así El sonido Normal ¿Ok? Pero que no sonara Esa canción Escuchan O sea Hay una canción Ahorita creo De Naruto Que también tiene copyright Obviamente Entonces este Me gustaría quitarlas La pura canción El sonido No Quiero escuchar Oh Oh No sé cómo le hace Oh Oh No me sale Parezco cacatúa En borracha Vale Pues bueno chicos Me voy a despedir Por aquí Ok Simplemente quería avisarles eso Ya este mes regresa Quiero ver Este video es más que nada Para eso Para ver Cuanta gente hay aquí Todavía apoyando El canal Apoyando la serie Quiero ver Cuanta gente va a estar Apoyando Roblox Cuanta gente va a estar Apoyando a Nexi Azul y la loca Cuanta Cuanta Quiero verlo chicos En los comentarios Y ya depende de ustedes Se inicia ya esta semana Bueno Esta semana que viene O la próxima O a fin de mes No lo sé Ya veremos Depende de ustedes Chicos Yo me despido por aquí Nos vemos En un futuro episodio De Robloxian Ahora sí Con Nexi Y Zulie La loquita Ja Un saludo a todos chicos Sale bye Les dejo aquí el video chicos Les dejo En la parte izquierda Está el video de De Robloxian El primer episodio De la primera temporada Y aquí al lado derecho Pues Pues eso Pues El último video que subí Ok El de ayer Así que bueno Nos vemos Chicos Salve Mientras yo Me tomo una selfie Selfie pal next Ja